Gigabyte, MSI y ASRock dejan ver sus placas base con chipsets X870 y X870 para los Riz 9000 y 9000X3D. Tras Asus, que fue la primera marca que presentó sus placas base, sus rivales hoy hacen lo mismo y muestran cómo van a competir, al menos en la gama alta. Lo curioso es que no todas han puesto líneas completas como la de Taiwan, donde por ejemplo, MSI y Gigabyte han mostrado un modelo cada una de placas base X870E, mientras que ASRock sí que ha desplegado series con X870 y X870. Son un paso adelante o un refrito de las versiones X670E. Se esperaba que un gigante como Gigabyte desvelase su modelo más top para estos modelos de placas, pero en cambio ha presentado su segunda mejor opción, ya que sigue trabajando en lo que se conocerá como X870E Aorus Treme. Por su parte, MSI sorprende con una versión Carbon que ha sido potenciada, mientras ASRock ha impresionado mucho con sus modelos Tai Chi. Gigabyte muestra sus placas base X870E visualmente atractivas, pero técnicamente mejorables. Habrá que esperar a las Treme para quitarse el sombrero, porque esta X870E Aorus Master, como modelo de gama media alta, se centra más en cuadrar el círculo añadiendo la estética a la ecuación como pilar de ventas. Eso no quiere decir que esté falta de características, porque encontraremos dos EPS de 8 pines para dar energía a la CPU, un VRM digital de 16++2 fases de alimentación con hasta 110A, todo en un PCB de 8 capas, unos disipadores de aluminio extruido de gran calibre y nada menos que tres SLAT M2 Gen5. En cuanto a la estética encontramos un modelo casi full cover con QLED code, backplate de nueva generación insertado y un sistema ARGB de última generación. No podemos olvidar los refuerzos en el conector de 24 pines y en los dos de 8 para EPS, además de en dos de los cuatro SLAT de RAM. Este modelo será una de las cuatro placas base que pondrá Gigabyte a la venta con este X870E, pero no han desvelado ni fechas ni precios todavía. MSI MPG X870E Carbon Wifi, la primera de una serie de placas base X870E. La marca del Dragon asegura que este modelo ha sido totalmente rediseñado desde cero e integra una serie de soluciones más que interesante. Comenzando con un VRM de 21 fases de alimentación divididas entre 18 más 2 más 1 para 110A, lo que encontraremos será un sistema de alimentación para el más que completo. De hecho tendrá dos sistemas independientes para centrarse en chips específicos anexos más allá del VRM comentado, ya que los USB 4 van en un módulo extraíble que necesita ser refrigerado, un sistema curioso de ver. Podremos instalar hasta tres SSD M.2 con sistema ETH para quitarlos y ponerlos fácilmente, dos SLAT PCIe 5.0 X16 más otro PCIe 4.0 con mismas líneas, QLED de diagnóstico, conectores en ángulo recto, botones físicos traseros para Flash BIOS, ClearCmos y Smart Button así como Dual LAN. No han desvelado precios, pero sí que llegarán el 30 de septiembre. ASRock va a dar mucha batalla con sus placas base X870E destacando su Tai Chi. Será el modelo de gama más alta y va cargado de novedades y buenas características. Curiosamente a primera vista podría llamar menos la atención que los modelos arriba comentados, pero bajo tanto disipador y cover hay puro fuego. Hablamos de un modelo con un VRM de 27 fases de alimentación para administrar hasta 110 ASPS, con un Blashing M.2 PCIe 5.0 X4, Dual EPS, un sistema F-Lase de extracción de GPU patentado, Dual USB 4 tipo C o Wi-Fi 7, entre otras cosas. Parece una placa base más sobria, sin tanto despliegue de M.2, conectores a nonagésimo o similares, más sobria, pero realmente es un lobo con piel de cordero. Tanto es así, y tanto espera ASRock de estas placas base con X870E, que su Tai Chi tendrá un modelo light más simple en estética e igualmente potente, puesto que incluye el mismo PCB pero sin tanto RGB, con disipadores más sencillos estéticamente hablando, y con menos cover a añadir. El resto de la gama se completa con la X870RipTi de Wi-Fi, placa de gama media total destinada a liderar las ventas, X870 Steel Legend Wi-Fi para aquellos que quieren la máxima estabilidad y durabilidad, X870 Pro RS Wi-Fi, modelo de acceso al chipset y las X870 Enova Wi-Fi, la cual es el modelo que está justo por debajo de ambas Tai Chi como gama alta a precio más ajustado, lo que implica algunas prestaciones menores como su sistema VRM de 23 fases, por ejemplo. No hay precios ni fecha de disponibilidad para ninguno de sus modelos, así que tocará esperar a finales de septiembre para saber más. Saludos. Saludos. Saludos.